Soy mexicano, soy abogado, soy empresario. Vengo de una dinastía de abogados y de empresarios, todos ellos muy exitosos. Mi familia es precursora del importe-exporte en México, ya que mi bisabuelo, Roberto Palazuelos, fue el que le propuso al gobierno mexicano que tenía que importar y exportar si quería crecer como nación. Y de ahí, a raíz de esas intervenciones con el gobierno, logró tener las primeras tres agentes aduanales, que fueron los Montalvo, los Pasquera y los Palazuelos. Fuimos los primeros agentes aduanales que empezamos a importar y exportar en este país.